¿Qué es la participación de Andalucía? 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 Recordar que esta fecha se pone porque es una época de valle en el sector hostelero. Estamos hablando de final del mes de noviembre, va a entrar la Navidad, que es cuando más se consume. Y esta época siempre debe ser una época en la que se retrae el consumo. Por eso hacemos esta campaña, para conseguir que esa época de valle, bueno, pues se mejore un poco. Y creo que realmente lo conseguimos. ¿Qué tal es la tapa que presentaste? Bueno, pues esa tapa fue un poquito diseñada con todos los aromas, sabores. Estamos muy cerquita de lo que es la Plaza de Toros, de Linares. Nuestro, bueno, restaurante es un emblema, el Linares, con todo el tema de toreros y todo esto. Y bueno, quisimos mezclar un poquito la bandera española, el capote, donde va nuestro pimiento de piquillo, el capote, el novillo, que es el aroma, el olor de este Linares, ¿no? Y bueno, pues así salió esta tapa, que esperábamos que le gustara a la gente. Esperábamos. Sí, sí, estábamos contentos, hombre, una gran satisfacción para nuestro restaurante. Y una gran satisfacción de haber ganado este concurso también, que había una alta calidad en temas de tapas con los demás concursantes. Que, hombre, que se nota que en Linares hay un gran arte de lo que es el tapeo, ¿no? El tapeo en Linares ha sido y es muy importante para Linares, sí. Pues ha pasado mucha gente por el restaurante a probar las tapas y había mucho interés en probar las tapas de un restaurante a otro, muchas opiniones, diversidad de gente, joven, gente más mayor, con hijos. Ha pasado un poquito todo y además muy... vamos, que sabían lo que iban buscando y se nota que, ya digo y repito otra vez, que Linares este arte del tapeo no nos lo puede quitar a nadie. Sí, somos unos artistas en este tema del tapeo, sí. Bueno, pues ha sido una etapa, haciendo un poco referencia a un plato gastronómico gallego, el pulpo a la gallega. Pero lo hemos elaborado en una ensaladilla y ha tenido bastante afectación. Bueno, de hecho, porque tenemos el segundo premio. Es una etapa elaborada con patata, pulpo, aceite de oliva virgen extra, pimentón y un toquecito de maonesa. ¿Satisfecho, no? Sí, sí, la verdad que sí, porque la gente lo ha aceptado bastante bien, sí. Y muy contento también por el premio, sí, la verdad que muy contento. ¿Qué le parece que tiene que ver la promoción en general? Bien, me parecen estupendas porque hacen que la gente se mueva, da a conocer también tu negocio, lo veo bastante bien. Se nota, siempre tienes movimientos de gente, clientes nuevos que no conocen tu local, ya aprovechan para... En fin, lo veo bastante bien. De hecho, en estos días, clientela que no teníamos, las ves volver, las ves bien, lo veo bastante bien, sí. Muy contento, muy contento con esta iniciativa. La etapa es traspantojo de pepito con moca y es un traspantojo que lo que hemos hecho ha sido visualizar el pepito con moca, pero a la hora de elaborar la etapa lo que hemos hecho ha sido meterle unos cuatro ingredientes que combinaban muy bien. Y va también, la moca es una lioli de chocolate y el elemento es la patata, el atún y el pimienta asado, rojo. ¿Cómo la ha recibido la gente? Sí, bastante bien. De hecho, vamos, nos están demandando que la dejemos en nuestra carta y la vamos a dejar, porque la gente es la que manda. ¿Y para su establecimiento habrá sido positivo? Hombre, ha sido una cosa muy bonita porque la gente ha estado apoyándonos y ha ido gente nueva. Ya te digo que esto, a la hora de exponerte un negocio a la cara del público, viene muy bien. Es una cosa que te viene estupendamente. Pues la verdad es que la ruta de la etapa va a más. Va a más. Es decir, que se plantó, está creciendo y yo creo que se está consolidando. Y un nivel muy alto, una gran concurrencia y sobre todo el nivelazo que hay de profesionales en Linares. Fijaos si ha ido bien, si ha ido bien, que el año que viene se cumple el 250 aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, que es donde están ubicadas las sedes de la Orden de la Cuchara de Palo. Y entonces, en el jurado que nos reunimos hace 15 días, hemos acordado rendir un homenaje a Linares, igual que hemos hecho otros años con Úbeda, con Baeza, con el Buñol, el de la Tomatina, con la Rioja. Pues este año, precisamente, por la ruta de la etapa, Linares va a ser la ciudad, el Premio Nacional Cuchara de Palo del año, precisamente en el que se conmemora el 250 aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones. Y eso es un homenaje a todos y cada uno de los baristas y de la gente que trabaja por la imagen gastronómica de Linares, que ha sabido aprovechar muy bien la formación de las escuelas, sobre todo de La Laguna, pero que también ha sabido poner en valor eso, una labor de nosotros. O sea, que en el 99 se hizo la primera feria de la etapa, en el 2004 se inició la primera ruta de la etapa y 12 años después es un nivel que hasta este invento lo han copiado otras ciudades como Valladolid y otras ciudades, que yo creo que es el motivo para que hoy a la Cuchara de Palo no va a dar tres premios, sino que va a dar cuatro, va a decir, a entregar tres y va a anunciar con toda la alegría que Linares en la ciudad gastronómica de La Cuchara de Palo, precisamente en la entrega del 250 aniversario de la Fundación. Se han superado aquí las tapas que vais a ver, mejorando todas, que todas tienen una… Pero hay tapas verdaderamente trabajadas y sobre todo desde la imaginación, ¿no? Y además es que es tan rica, porque, claro, hacer una etapa que no esté buena, pero si encima la etapa tiene mensaje, y un mensaje de lo que propusimos nosotros en un principio es que la ruta de la etapa es saborear los sabores de Linares a través de los paisajes de Linares en la ciudad de Linares, porque hay que andar, hay que ir de un sitio a otro y hay que ver la ciudad, pero un nivel, primero porque hay cocineros y varistas muy buenos y sobre todo porque se va notando la formación. Es decir, hay gente muy formada allá y como hay gente muy formada sabe lo que hace y sabe lo que le gusta a sus clientes, pero sobre todo sabe lo que vale aquello para que no le cueste el dinero, hacer tapas muy caras para que no le sean rentables no serían buenos empresarios. Gracias.